Open Eyes Music Quiero que todo el mundo sepa que tú eres mía Solamente mía Como te lo hacía Nadie te lo hacía Quiero que todo el mundo sepa que tú eres mía Solamente mía Como te lo hacía Nadie te lo hacía Quiero que todo el mundo sepa que tú eres mía Tú eres mía, nada más no me olvidaste A pesar de que solo me dejaste Terminó toda nuestra relación Tú que es mía, soy tu dueño Tú sabes que estoy cabrón Todas las noches, mami, yo te estoy pensando Siempre en tu cuerpo yo estoy maquinando Quiero tenerte en mi cama A pesar que dice que tu amiga no me ama Yo sé que siempre tú a mí me vas a querer Yo sé que siempre juntos nos vamos a ver Nos va a comer Yo sé bien que mami siempre me vas a querer Sé que siempre he sido yo el dueño Yo sé que siempre tú a mí me vas a querer Yo sé que siempre juntos nos vamos a ver Nos va a comer Yo sé bien que mami siempre me vas a querer Quiero que todo el mundo sepa que tú eres mía Solamente mía Como te lo hacía Nadie te lo hacía Quiero que todo el mundo sepa que tú eres mía Solamente mía Como te lo hacía Nadie te lo hacía Nadie te lo hacía Quiero que todo el mundo sepa que tú eres mía Estaba lloviendo Y el fuego que sentía por él desvaneciendo Si tú no sientes nada por mí estás mintiendo Y el pecado no se esconde si Dios lo estás viendo Dímelo a mí A mí dime no se comparan Yo te compro ropa cara Las prendas de Gucci Chanel Y los zapaticos esos de Sara Para Y es que tú no entiendes mujer Que a mí no me oficia ni la vas a estar Cuando tú te vas Y eso que no sientes es sólo para mí Yo te quiero y no es sólo pa' chingar No eres esa pieza que llena el vacío en mí Quiero que todo el mundo sepa que tú eres mía Solamente mía Como te lo hacía Nadie te lo hacía Quiero que todo el mundo sepa que tú eres mía Solamente mía Como te lo hacía Nadie te lo hacía Quiero que todo el mundo sepa que tú eres mía Oh Open Minds Music Dímelo Finn Máquino Fender Dímelo Juan Oh 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 Gracias por ver el video.